Sé que es un secreto a voces, que yo quiero algo contigo Por las noches siempre sueño verte cada amanecer Por el miedo a delatarme, yo soy mi propio enemigo Todavía no sé qué batallas deban prender Y aún recuerdo la locura y el miedo El intento de guardar un secreto y no puedo más Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes sin amizarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Y si yo no me equivoco No me falta valentía Pero sigo siendo vulnerable Si oigo tu voz Y si cualquiera me pregunta Como camuflar mi herida Yo he aprendido a convivir con ella sin decirte adiós Y aún recuerdo la locura y el miedo El intento de guardar un secreto y no puedo más Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin amizarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Para que nadie se entere Confesaré mis intenciones Pero diré que son rumores Para robarme tu atención Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin amizarte desde antes Para disimular mi amor